Miquel Silva, Capelco. Resultados parciales, participante número 5, señor Juan Benítez Gallardo, JVG, Guayra, Grela, 57.2, puntos negativos. Miquel Silva, 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 JVG, Guayra, Grela, 57.2, puntos negativos. Gracias. 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 Vamos, Rochelle. Inicio la prueba de fondo, el siguiente número 8, el señor Robert Kerr, con sublim. 14A y B, para el diente de Bruno Luis Martínez, con Blackjack y novedad. La próxima hora de la zona, en la Escuela de Sorra, se sienta el diente primero. Sí, sí, vamos. Gracias. Gracias. Vamos, Robert. Gracias. 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 Transponiendo el obstáculo número 9, 10, sin novedad. Dirigiéndose al número 11, sin novedad, el obstáculo número 11, para el jinete número 8, Roger Kerr. Gracias. 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 Participante número ocho, señor Roger Kerr, con BMW, se dirige al obstáculo número trece, a un gran galope. No, 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 vamos a ver. El participante número ocho, señor Roger Kerr, traspone el obstáculo número quince, sin novedad, se dirige al obstáculo número dieciséis. El participante número nueve, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, último participante de esta categoría, traspone el obstáculo uno, dos y tres, sin novedad. El participante número ocho, señor Roger Kerr, se dirige al obstáculo número diecisiete. El participante número nueve, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, obstáculo número cuatro y cinco, sin novedad. ¡Vamos! ¡Vamos! El señor Roger Kerr, traspone el obstáculo de IGH-19, sin novedad, mientras tanto, el participante número nueve, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, traspone los obstáculos seis, siete, sin novedad, dirigiéndose al obstáculo número ocho. La semana, viernes veintiocho, pasadas en la pista colonial, sábado veintinueve, la completamos el concurso de salto de pista que se suspendiera por la lluvia el sábado de la semana pasada. Prueba desde un metro hasta uno treinta, concurso oficial de salto. Las inscripciones para este concurso cierran el día martes a las diecinueve horas. No, no. ¿Ya? ¿Le mando el día que acabes? Ya, ya. Ahí sí me voy. ¿Quién va? ¡Gracias!